Se descubrió agua por primera vez en la superficie lunar. El hallazgo fue confirmado por la NASA y es sorprendente, pues las moléculas se encuentran en zonas donde llega el Sol y deberían haberse evaporado. Confirmado, hay agua en la Luna y las redes sociales de la entrevistada explotaron. Se pusieron a gritar, así a hacer emojis, stickers. Su alegría y la de sus amigos no es menor. Y es que no es solo ella una fanática de la Luna, es astrónoma y física de la Universidad de Chile y así pone en contexto la noticia que nos entregó la NASA. Me sorprendió mucho porque, al igual que mucha gente, yo pensaba que la Luna era seca porque desde el Apolo, en 1969, que trajeron muestras, se había pensado que estaba seca. Sin embargo, lo que se descubre son moléculas de agua que son tan poquitas que ni siquiera están interactuando entre sí, sino que están aisladas. Pero muy relevante, por el hecho de que existan, es muy relevante. Tres naves espaciales destinadas a diferentes misiones ya habían dado con imágenes que abrían una puerta. Una de ellas registró alguna forma de hielo en los polos, pero esta vez, aparentemente, había agua en la zona soleada de la Luna. Antes se sabía que había algo que podía ser agua, pero podía ser otra cosa también. El descubrimiento de hoy, hecho con Sofía, lo que nos dice, no, efectivamente, es agua. ¿Y quiere Sofía? Un sofisticado observatorio estratosférico de astronomía infrarroja montado en un Boeing 747 modificado especialmente para la mantención de un telescopio reflector de gran tamaño. Es un telescopio único porque está en un avión que vuela algo así como 15.000 metros de altura y, por lo tanto, está casi en las afueras de nuestra atmósfera. Desde allí, con observación infrarroja, se pudo verificar que efectivamente lo que se veía era agua en la superficie de la Luna. Pero hasta esa confirmación tuvo, por así decirlo, algo de suerte. ¿Por qué? En general, cuando tú haces observaciones en infrarrojo, evitas la Luna porque te opaca lo que tú observas. En general, nosotros observamos estrellas, galaxias, distintos objetos celestes y evitamos la Luna. Sin embargo, dijeron, vamos a probar y calibrar con la Luna simplemente y se llevaron a sorpresa porque había emisión infrarroja. Y esa emisión era súper específica y correspondía a agua. Un descubrimiento importantísimo a cuatro años de que la misión Artemis ponga a la primera mujer en el satélite. Yo creo que eso es lo rico de la ciencia también, que estemos constantemente cuestionándonos lo que está pasando alrededor de nosotros, como poniendo el tema al plebiscito, que al final no podemos aceptar nuestra realidad como es. Y la ciencia tiene esa riqueza que constantemente se reinventa, se cuestiona. Y un descubrimiento que confirma que las misiones que se asienten en la Luna podrían contar con agua proporcionada por el mismo satélite. Si es que efectivamente el agua existiese y fuera de fácil acceso en la superficie lunar, haría todas las misiones de exploración y de establecimiento de bases lunares muchísimo más fácil que lo que es actualmente. Una pequeña gota para el hombre, un gran océano para la ciencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!